El armadero de las luces que a lejos va marcando mi mejor al mundo. Son las mismas que andraron con su baño de los lejos, con las horas de amor. Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. A tus viejas calle donde la he cogido, suya es mi vida, suya es su quejal. Volver, volver, volver con la frente marchita, las nieves del cielo, la que anuncié. El sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Que grande en las sombras te busca y te compra mi vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que cuadradas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viaje a que vuelve tan temprano te viene a su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi ilusión. Cuando he encontrado una hermosa humilde, que de toda la fortuna de mi corazón. Cuando he encontrado una hermosa humilde, que de toda la fortuna de mi corazón. Cuando he encontrado una hermosa humilde, que de toda la fortuna de mi corazón. Cuando he encontrado una hermosa humilde, que de toda la fortuna de mi corazón. Cuando he encontrado una hermosa humilde, que de toda la fortuna de mi corazón.